Ustedes tienen una irresponsabilidad absoluta respecto a la política que hacen y un tacticismo que asombra. Porque no buscan el interés general en lo que van a hacer hoy. Lo único que buscan ustedes es ese tacticismo de tener unas leyes a nivel nacional defendidas por Montoro y aquí lavarse las manos como si las hubiera traído aquí la lluvia. Ustedes proponen leyes y ahora intentan poner zancadillas. 250 millones de euros más que les da igual que se pierdan. Podemos Aragón votaremos que sí por responsabilidad y lo saben. Y lo saben porque si no, no se tramita un presupuesto. Y eso no se lo ha inventado Podemos Aragón. Se lo han inventado ustedes. Y aquí no les da la gana de defender lo que en Madrid están obligando. Ustedes inventan las reglas y no son capaces de cumplirlo.